Mi fantasía, como te lo hacía Y nadie sabía que conmigo te venías De noche y de día, eras lo que me pedías Nadie lo sabía, que tú eras mía La que me satisface al terminar el día Una sinfonía, gemido y movimiento La que se masturba cuando me ausento ¡Gracias!